¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy os traigo una review, primeras impresiones, sobre la última colección que ha sacado Kiko Milano, que es la colección Green Me. Esta línea está enfocada, está inspirada en la belleza de la naturaleza mediterránea. En lo mejor de todo que los componentes de esta línea son de origen natural y también que sepáis que su packaging es de materiales eco-friendly. Esta línea, si no me equivoco, salió el año pasado o el anterior y este año pues la han vuelto a lanzar con nuevos productos. Hay productos, si no me equivoco, de tratamiento, también hay productos para las uñas, una fragancia y por supuesto productos de maquillaje. Que sepáis que la gran mayoría de los productos que vais a ver en este vídeo me los ha mandado la marca, sin compromiso ninguno, y yo también he aprovechado para comprar un par de productos más pues para hacer el look de maquillaje un poquito más completo. Así que nada, no me voy a enrollar más y vamos a empezar a hablar de esta colección. Antes de empezar a probar los productos de maquillaje, os voy a hablar de los productos de uñas. Esta línea tiene un aceite para cutículas, tres tonos de esmaltes de uñas y un kit a esmalte. El kit a esmalte es de fórmula vegana y aparte está enriquecido con aceite de aguacate, aceite de almendras, aceite de coco, retira el esmalte estupendamente y aparte tiene un olor que no es muy fuerte. Me ha gustado mucho, que sepáis que viene en un formato de 70 mililitros, ya os digo que justamente lo probé esta semana y me ha encantado. Y aquí tengo uno de los tres tonos que tiene dentro la línea Green Me, que es el tono 02, que como veis es un nude así rosita, muy bonito. No sé qué tal estaré de duración, aún tengo pendiente de probarlo, pero bueno, que sepáis que aparte de este tiene un par de tonos súper bonitos y de estos tonos neutros que a mí personalmente me gustan mucho para las uñas. Ahora vamos a pasar a probar su bálsamo exfoliante de labios. Es un bálsamo que tiene pues esa partícula gruesa que te ayuda a eliminar las pieles muertas, pero además deja la zona bastante hidratada. Voy a tomar muy poquita cantidad, ya que simplemente me la voy a poner en el labio superior porque ya sabéis que tengo el labio inferior bastante mal. Pero que sepáis que tiene una textura que es muy confortable, tiene un olor delicioso. Lo que me gusta de este producto es que a medida que lo vas masajeando sobre los labios, el grano se va haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito y va desapareciendo. Y te deja pues esa textura bálsamo que lo que consigue es tener el labio bastante hidratado. Que sepáis que este producto en su fórmula tiene extracto de aceite de oliva y también una mezcla de azúcares que es con los que conseguimos pues exfoliar y dejar la zona súper suavita. Voy a empezar el maquillaje de ojos utilizando el Cajal de la línea, que es el tono 103. Voy a crear una base marrón para que luego las sombras que ponga encima se vean un poquito más intensas. Este tipo de lápices no son de larga duración, así que lo bueno que tiene este producto es que te permite trabajarlo con bastante margen de tiempo. Y una vez que lo tenga difuminado, pues lo sellaré con una de las sombras de la paleta que os voy a enseñar a continuación. La verdad que este lápiz, mirad lo rápido que se ha difuminado y el color tan bonito que deja. Aplico una segunda capa de producto de pestañas y no me olvido por supuesto de la línea inferior de pestañas, que ahora también la voy a difuminar. De esta manera pues enmarco mucho más el ojo. Vamos a pasar ahora a uno de los productos estrella de la colección y es que sí, es la paleta de ojos, que en este caso está de tonos cálidos. Y perdonad que os diga, me encanta la estética, aparte soy muy muy fan de las paletas pequeñas, muchas ya lo sabéis. Y esta no me digáis que no es una monada, por favor. Voy a empezar el maquillaje de ojos utilizando el tono más claro, que es este que estáis viendo aquí. Que si sois muy blanquitas, a lo mejor este tono es un poquito subido. Pero bueno, yo simplemente lo aplico justo debajo del arco de la ceja. Y ahora voy a pasar a tomar este tono de aquí, que es un marrón medio. Y voy a empezar a definir la zona de la cuenca. Yo os tengo que confesar que estoy un poquito cansada de los tonos cálidos. Pero cuando los utilizo, luego me doy cuenta de lo bonitos que son y lo bien que sientan. Pero es verdad que últimamente estoy un poco más en la onda de los rositas. Y bueno, que sepáis que esta sombra mate, o sea, se difumina sola. Y no son sombras para nada polvorientas. Que es algo también que estoy notando. Que ya me he maquillado la piel y si me calgo de residuo, pues sí que lo notaré. Pero bueno, que sepáis que mirad el tono, lo bonito que queda en la zona de la cuenca. Voy a tomar ahora este tono de aquí y lo voy a depositar justamente en casi todo el párpado móvil. Voy a tomar ahora la sombra más oscura de la paleta. Y voy a darle un poquito de oscuridad al extremo del ojo. Intento poner el producto a toques. Y con la brochita de antes, sin nada de producto. Voy dando pequeños movimientos circulares para romper el corte. Y voy a aplicar también la misma sombra en la línea inferior de pestañas. Os aseguro que estoy muy sorprendida con la calidad de las sombras de esta paleta. Tanto los mates como los satinados se trabajan solos, se difuminan solos. Es que mirad el degradado de color. Y al fin y al cabo tampoco he utilizado tantos tonos de la paleta. Porque hay aún algunos que no he probado. Y lo mejor de todo es que me miro la zona de la ojera y es que no me ha caído nada de residuo, nada de producto. Obviamente ahora tengo que corregirme un poquito más esta zona porque ya sabes que yo ya tengo algo de ojera. Pero no, no. Increíble. Voy a dejar los ojos así y vamos a pasar con la máscara de pestañas. Que esta es la Lens Máscara. Que es una máscara que está enfocada para aportar longitud. La fórmula de la máscara es vegana, pero bueno, que sepáis que en general todos los productos de esta línea son veganos. Y lo que me gusta de esta máscara es que trae el típico cepillo de cerdas normalito. Así que vamos a ver el acabado que deja en las pestañas esta máscara. Que esta primera capa que estoy aplicando ya noto que le aporta mucha longitud a la pestaña. Mirad. Creo que podéis apreciar la diferencia de un ojo al otro. Lo que noto es que la fórmula de esta máscara de pestañas ya es un poquito densa. Y eso me gusta. Pero claro, no sé qué tal evolucionará esta máscara tras los usos. Pero a priori, al tener una fórmula un poquito densa, deja las pestañas muy muy bonitas. Luego cuando termine el resto del rostro y aplique un poquito más de corrector en esta zona, aplicaré también la máscara en las pestañas inferiores. Vamos a pasar ahora con el colorete y el iluminador que tengo de la colección. El colorete es el tono 102. Hay dos coloretes dentro de esta línea, uno de acabado satinado y uno de acabado mate. Yo he cogido el acabado mate, que como veis es este rosa empolvado de subtono frío. Que quizá a lo mejor no acompaña muy bien al look de ojos. Pero bueno, yo lo voy a probar igualmente. El otro colorete de la colección es el típico colorete melocotón con un satinado dorado. Un poco como el Organs de Nars, pues de ese estilo. Y la verdad que yo no me siento muy favorecida con ese tipo de coloretes. No me gusta que el brillo sea tan evidente. Así que he optado por el mate, que a ver qué tal en las mejillas. Que por cierto, creo que queda muy bonito. Tiene un olor así bastante especial, pero muy sutil. Me resulta mucho más bonito en la piel que he visto así en el pan. Muy bonito este colorete. Voy a darme también un toque en la nariz. Me gusta. Dentro de la colección Grimmie solo hay un iluminador, que es el 101. Que este, a priori, para mi tipo de piel yo lo encuentro bastante clarito. ¿Veis? Tiene como ese tono así dorado, como con una base bastante clarita. Y voy a probarlo ahora mismo. No noto que sea un iluminador que tenga... Sí, tiene un poquito de partícula. Pero lo que no me gusta de este iluminador, ¿sabéis lo que es? Que tiene una base muy blanquecina, pero que luego el dorado es muy dorado. No lo encuentro un iluminador natural. A lo mejor vosotras lo veis en cámara y lo veis bonito, pero en directo no es el típico iluminador que tú te pones y tú dices, wow, qué luminosidad tan natural llevas en la piel. No. Se nota que llevas un producto que en sí visto es muy dorado. Lo voy a poner también aquí. Pero que sepáis que el tono a mí no me convence. No, no, no. ¡Uf! Aparte noto que me resalta un montón la textura de la piel. Cosa que no me pasa con el colorete. No. El iluminador no me convence nada. He aprovechado también para sellar la piel, que aún no lo había hecho. Y nada, aplico un poco de máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Muy poquita cantidad. Y ya para terminar con la colección, el último producto que me falta por probar es esta barra de labios que es de formato cremoso. Y es el tono 02 Dry Apricot. Que es este tono melocotón que... Yo creo que este tono a mí no me favorece, pero bueno. Lo que me gusta del packaging del labial es que es de cartón. Así que nada, vamos a ver qué tal. La fórmula se siente cómoda, pero el tono a mí no me gusta. Que sepáis también que dentro de la colección Green Me hay un Eau de Toilette. Han sacado pues esta fragancia fresca con notas a pomelo, rosa y naranja que a mí me chifla. La única pega que le pongo a este producto es que hay que tener mucho cuidado a la hora de coger el perfume porque se cae. O sea, siempre tenéis que cogerlo por la base porque si lo hacéis por el tapón se os cae el perfume. Que ya me ha pasado a mí que soy un desastre. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado pues el paso a paso de este maquillaje. Que yo la verdad que estoy bastante contenta con el resultado. Y ahora os voy a enseñar un poco por encima cuáles han sido mis productos favoritos. Primero de todo, me ha encantado la paleta de sombras. Estos nueve tonos cálidos es que son cremosos, se difuminan solos. De verdad, creo que es una paleta pues perfecta, compacta para llevar en el neceser. También me ha gustado mucho la máscara de pestañas. Obviamente la tengo que poner más a prueba. Porque no soporto que las máscaras pues se me acaban deshaciendo y dejando residuo en la ojera. Pero a priori todo sigue en su sitio. Y ya os digo que me ha encantado pues el efecto que me ha dejado la pestaña. Longitud, volumen, no sé, me ha gustado mucho. También me ha sorprendido bastante el colorete. Me ha gustado mucho más el resultado en la piel que he visto desde aquí. Ha sido toda una sorpresa. ¿Qué más me ha gustado de la colección? Ah sí, el bálsamo exfoliante de labios me ha encantado. Es que la textura, como notas tras su uso, los labios bastante hidrataditos. Perfecto para luego aplicar un labial. Me ha encantado este producto. Y también me ha gustado mucho el lápiz. El cajal. Cremoso, fácil de trabajar. Perfecto también para una base de ahumado. Para darle definición a la pestaña. Se trabaja solo. Obviamente este tipo de lápices pues tiene una duración muy bajita. Pero a priori también súper bien. Y ahora vamos con los productos que no me han gustado tanto. Que ha sido el iluminador, el tono. Y noto también que resalta un poco la textura de la piel. El labial tampoco me han convencido. Pero principalmente por el tono que me han enviado. Y bueno, otra cosa que me ha gustado mucho ha sido la fragancia. Que creo que ya lo he dejado claro. Y nada, como siempre os digo, abajo en la cajita de información tendréis el listado y los enlaces de todos los productos que han aparecido en este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, pues millones de gracias. Gracias infinitas por verme. Gracias por acompañarme un domingo más. Y nada, os mando un beso gigantesco. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!